¡New York, agárrate! Chinanto Entertainment presenta... En el Salón Doyal Este viernes 21 de mayo del 2021 ¡Aquí hay banda! Llega, tocando totalmente en vivo ¡La banda, la grande de New York! ¡Qué machín! Y tu ruita delante, con el luna en el río Porque la vida es una Y hay que disfrutarla lo más bien se pueda Dicen que el tiempo es por hoy Tiempo no tengo para la tristeza ¡Banda, la grande de New York! También contamos, tocando sus más grandes éxitos ¡Delfino victoriano y su estrella tropical! ¡Banda, la gente dice que 13 irá pa' abajo! ¡Pero nunca irá pa' abajo! ¡Delfino sigue tocando! ¡Delfino victoriano y su estrella tropical! ¡Oye, mujer! ¡No sé qué te pasó! ¡Tú me dejas aquí! ¡Yo no sé si pensas en regresar! Además, prendiendo el ambiente DJ CM DJ Gordito Y la leyenda Seca ¡Cupo limitado! ¡Boleto por adelantado! ¡Cubreboca requerida! ¡No faltes! Para más informes Llama al 347-619-4704 Y al 646-428-4370 ¡Eventazo de lujo que no te puedes perder! ¡En el saludo ya! ¡Haya! ¡Nos vemos, mi gente! Yo no tenía nadie Mira en donde estoy ahorita Soy gallo jugado Ya te andamos a tomar